Oh, otra vez, Lubicants, 8KDL, wow, con jugadores AFK, AFK, nos metemos a ver si lo matamos, vamos a quitar el sniper, aquí está, lo único que hacen es jugar con noobs y estar haciendo estas mamás y se pasan lacteando ahí de que tienen el mejor KER para que si no son jugadores de mierda, ojalá los banen. Gracias por ver el video. Hey, same team! Round start. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.